Miguel Garrido, vicepresidente primero de COE y presidente de CEIM, señaló que hay que defender la labor de la empresa ante la sociedad en los vigésimos segundos diálogos Castilla y León Económica, organizados por la citada revista con el patrocinio de Grupo Aspasia y Abadía Retuerta Ledomey. En el encuentro, Lorenzo Alonso Nistal, consejero delegado del Grupo Aspasia, subrayó, como uno de los servicios más importantes que ofrecen, la formación dual, gracias a la cual Grupo Aspasia diseña para las empresas itinerarios formativos hechos a la medida de sus necesidades. A los vigésimos segundos diálogos Castilla y León Económica asistieron también Francisco Aranda, miembro de la Junta Directiva de CEIM, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Ledomey. Ángel Gallego, Román, director general del Grupo Aspasia, Cristina Álvarez Castro, administradora de la Escuela de Profesionales Alcazarén, Pedro Pisonero, director general de Iberaval, Andrés Ortega, presidente de Ambienter, Iván José Gómez, presidente del Grupo Empresarial Tecozam, Andrés Hernando, CEO de Hiperbaric, José Manuel Yacotot, director de la fábrica de Ibeco en Valladolid, María Berzosa, directora de la planta de papel de D.S. Smith en Dueñas, Arturo González Sexma, director de la planta de Signify en Valladolid, Ignacio Sanmillán, director general de Acercomes Logistics, David Espinar, director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, Miguel Ángel Benavente, director general de Casple, Francisco Andrés Domínguez, director de Recursos Humanos de Venteller Sur Europa, José Ángel Barreira Forjanes, consejero de Tecnoaranda, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Diálogos Castilla y León Económica es un punto de encuentro entre empresarios y políticos de ámbito nacional y autonómico con el fin de analizar temas de actualidad. A lo largo de sus 22 ediciones ha contado con la presencia de ministros, secretarios de Estado, presidente y vicepresidente de la Junta y consejeros de la Administración Autonómica. Gracias por ver el video.